Es un barrio y es un grupo, nosotros acá funciona el grupo Unión de Adultos Mayores y ellos son los anfitriones hoy de esta ramada, le dijeron ellos a Chilena, que han organizado invitando al grupo del barrio Abásolo, Renacer y del grupo Quirno Costa, Esperanza. Bueno, y cómo se viven estas jornadas, que son especiales también para los residentes chilenos. Sí, son muy especiales y para nuestras personas mayores es muy importante, más de este barrio, como vos decís, Pietrobelli, Abásolo, donde hay muchos adultos que tienen muchos años en el país, pero que son chilenos, digamos, y sus orígenes. Y esto, bueno, es un día de recuerdo, de valorar también esas costumbres que ellos trajeron, y esos lazos que han hecho hoy acá en nuestro país. ¿Cómo vienen trabajando ustedes al margen de esta actividad? Muy bien, muy bien. Para nosotros septiembre y octubre son meses muy importantes, porque el primero de octubre es el Día de las Personas Mayores, así que ya estamos preparando varias actividades para octubre, se viene en un mes con muchas actividades, y este sábado, que es el día 21 de septiembre, el Día Mundial, que se recuerda el Día del Alzheimer, tenemos un cine-debate en el Colegio Médico a las 10 de la mañana, donde estamos invitando a todos los familiares que estén atravesando esta situación con algún adulto mayor que esté comenzando con esta patología o que la esté atravesando para generar un espacio para las familias, un espacio de debate, de charlas, así que bueno, arrancamos con esto y tenemos para octubre también varias actividades.